Buenas, 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 buenas tardes. ¿Cómo te trata la vida? Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, este, conmigo, te lo agradezco mucho. No, al contrario, cuéntame, ¿cómo te trata la vida? Al momento bien, este, todo va bien, todo va progresando, este, con la música, gracias a Dios, con salud y, este, con buena gente alrededor de mí y, pues, con ganas, echándole ganas, echándole trabajo y ahí todos los días estamos yo, mi equipo, trabajando duro para, para que va a llevar a la marca de Jairo y su música para adelante y a los altos niveles, pero gracias a Dios, está todo bien. Es que uno no se puede dormir en sus laureles, ¿no? Tienen que estar trabajando. Exactamente, sí, y mire, yo, yo, yo así, yo así soy, de todos modos, yo naturalmente en mi vida personal, este, en las mañanas y, digamos, no tengo nada que hacer de música, y hay trastes, me pongo a lavar los trastes, me pongo a lavar la ropa, me pongo a lavar el carro, no sé, estirar a hacer ejercicio, pero, así todo el tiempo soy yo, soy yo desde chamaco, entonces, no sé, así, así soy yo, así vivo. O sea, o sea, no puedes estar quieto. Ah, sí puedo estar quieto, pero todo el tiempo como que, como que siento que si, si no hago, si no hago una cosa a mínimo ese día, a cosa buena, a lo mínimo puede ser ejercicio, puede ser ejercicio a lo mínimo, como que siento, como que no me siento yo bien, ¿verdad? Este, entonces, sí, sí, hay, sí, hay balanza, tengo que balancear yo con la familia, con los amigos, obviamente tengo balanza, yo, una balanza en ese tipo de cosas, no puede ser todo el tiempo trabajo, pero trato de, ya sabe usted, la, 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 la balanza en la vida de cualquier cosa, negocio y personal, esa es la llave, esa es, si uno puede, si uno puede balancear esas dos cosas, good job. Sí, realmente tiene razón, tenemos que balancearlo todo, porque, pues, tenemos que estar en todo, hacer de todo, porque todo es un conjunto que nos da felicidad en la vida, nos hace sentir bien, ¿no? Productivo, sobre todo. Oye, y, y, este, lanzaste un tema, ¿verdad? Sí, el 29, hace, hace dos días, se llama Peligrosa, este, ya están todas las plataformas digitales, este, salimos con el video musical, este viernes que viene, febrero 5, que es un video que me encanta, es uno de mis más favoritos que he hecho yo, que he dirigido yo, y, este, bueno, pues, ahí estamos activos con, con Peligrosa, vacilándome sobre la pista, ella es peligrosa, ey, no importa lo que piensen, no digan, es peligrosa para rumba, ahí estamos activos. A ver, cuéntamelo todo, ¿cómo te decidiste por esta canción? ¿Qué fue lo que te hizo decir? Esta es la canción que vamos a lanzar. Sí, esta es una de las muchas canciones que quise lanzar. En el 2000, esta canción la grabé a los, a los finales del 2019, pero yo tengo un álbum que va a salir en marzo que se llama Géminis, se llama Gemini, y Peligrosa es una de esas canciones, vienen 11 canciones en ese álbum. Y lo que te quiero decir es, 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 Peligrosa, Peligrosa es solamente, es una, no solamente, pero Peligrosa es una de las canciones de esas 11 canciones, y hace dos años, cuando yo puse el plan de negocio y el, en dónde se va a invertir el dinero para videos, cuánto dinero para el video, cuáles canciones van a ser, van a tener sus videos, a la mezclada de la música, al estudio, todo, 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 hace dos años y yo planeé ya todo. Entonces, Peligrosa fue una de las canciones de las 11 canciones, que dije, no, necesitamos que meterle lana al video, y, y me encanta esta canción, cuando, cuando la escribí y la, y la terminé, dije, le tenemos que dar una chance a esta canción. Entonces, así, así llegó Peligrosa, es una de las 11 canciones, lo que es la canción, literalmente, ¿de dónde viene esa canción? Viene de cuando, antes de la, de la pandemia, estábamos en las discotecas, y mire, yo como artista latino urbano, aquí en Los Ángeles en particular, o yo y mi equipo de trabajo, tenemos que ir a hacer estos shows, y me encanta hacer los shows, pero así es como uno empieza a salir, ¿no?, a que la gente sepa de mi música, es una de las muchas formas, es hacer shows. Y, antes de la pandemia, cuando íbamos haciendo los shows, y cantando otras canciones, yo viendo a las, a las, a las lindas mujeres bailando en la pista, este, inspiran, inspiraron esa canción. Ok. Y le puse Peligrosa, con todo respeto a las mujeres. Sí, sí. A la canción, lo que es la letra, no, no habla nada mal de la mujer en esa canción, donde es, como que le estoy dando su, su, como le estoy dando como su respeto a ellos, que, a ellas, bailan tan padre, tan, tan, tan rico y tan bonito en la, en la pista, que tuve que hacer una canción para las lindas mujeres que, que andan vacilándome sobre la pista. Ella es peligrosa. Y, ahí, ahí está peligrosa. Pues, hay que ponerla, para ponernos de ánimo, ¿verdad? En la casa que sea, en lo que termina este encierro. Ah, ya sé, ya, aquí en Los Ángeles, usted está en México, ¿verdad? Sí, acá en Sinaloa, Culiacán. En Sinaloa, México. Un saludo a todos, Sinaloa, México. ¿Cómo están? Aquí estamos, activos. Este, aquí en Los Ángeles, allá hace dos días, cuando salió Peligrosa, empezaron a abrir los restaurantes. Entonces, este, al momento, ojalá las cosas, ojalá ya empiecen a abrirse más, ¿verdad? Este, poco a poquito, porque necesitamos, necesitamos ya seguir con la vida. ¿Qué está pasando en Sinaloa con, con la cuarentena? Si, si lo puedo preguntar, al momento. No, la gente, estamos en semáforo rojo. La gente, pues, no se está cuidando, ¿verdad? No se está cuidando tanto. No todos, ¿no? Porque hay gente que sí está cuidando a su familia, se está cuidando. Pero, pues, hay gente que realmente no. Continúan las fiestas acá. La gente, somos muy fiesteros, muy pachangueros. Entonces, ahorita no ayuda a ser así, ¿no? Y más que tenemos la serie del Caribe en Mazatlán, pues, menos, ¿verdad? Entonces, es como que se va a hacer, esperemos que no, pero, pues, más repunte de personas enfermas. Y Dios quiera que no lleguen a los sepelios, ¿no? Pero la gente, entre su desespero y todo esto, ¿verdad? Porque hay que decirlo, la gente está desesperada, quiere tener vida normal ya, pero, pues, no es el momento todavía, ¿no? Sí, tal vez no es el momento. Y yo sé que acá en los Estados Unidos, yo soy de México, o sea, yo crecí allá en México. Yo tengo familia todavía allá. Yo sé que allá, lo que es la vibra allá es un poquito más. Aquí en los Estados Unidos es así, son más la ley aquí. Y así nos tienen, ¿verdad? A veces queremos nosotros salir y no, que la ley, que nada. Pero yo sé que en México, mi gente allá de México, sí, ellos son gente que les gusta celebrar el Día de los Guadalupe, el Día de esto, el Día de aquello, y así crecí también yo. Entonces, yo puedo entender que puede ser un poco difícil, ¿verdad? Así está la cosa, pero ojalá Dios, ojalá Dios ya pronto terminamos. Sí, pues, la cosa es que nos llegue la vacuna más rápido para que esta situación esté más controlada, ¿no? Es la única razón, es lo único que yo creo que nos va a controlar la situación, la vacuna, porque la gente, pues, no, pretexto quiere para la fiesta. Si no hay, la hacen de todas maneras. Si no la hacen de todas maneras. Sí. Es la verdad. Oye, Jairo, cuéntame un poquito, ¿qué te llevó a la música? ¿Por qué este género? Cuéntanos un poquito. Sí, mire, esa pregunta es una buena pregunta, en particular en por qué el género urbano. Yo siempre pienso que es una pregunta muy interesante y es una buena pregunta, pero lo que es la música en general, empiezo con la música en general. Yo empecé desde que era niño, a los 11 años, dos años después de que me mudé yo a los Estados Unidos de México. Encontré un disco que se llama The Eminem Show, del rapero Eminem. Es lo que a mí me inspiró en ese momento. Algo me dijo dentro de mí, hey, ponte enfrente del micrófono, esto es para ti. Y cada año yo he madurado en el negocio de la música, con lo que es preguntándole a la gente, encontrando gente que esté en ese medio. Yo como artista también, madurando con mi letra, madurando con mi sonido. Y yo empecé con hip hop, yo empecé lo que es rap, en los principios de los 2000. Y como cualquier niño, musicante, nadie se queda en un lugar, uno crece. También uno como adulto, usted cuando tenía 13 años y yo tenía 13 años, no nos quedamos igual. Uno sigue creciendo en su vida y también es lo mismo siendo artista de música. Y he crecido, he hecho, yo he grabado y sacado canciones en español, en inglés, pop en inglés, pop en español, rap, trap, también latino urbano, ¿verdad? Y no sé, algo ha pasado en los últimos 5 o 6 años con el género urbano, con reggaetón. Como que sí, como que yo en el estudio cuando escribo en español a esas pistas y a ese género, como que me sale muy... Es una buena balanza, me sale muy orgánicamente, es la mejor forma en la que lo puedo explicar. No de que las otras canciones en inglés no me salen orgánicamente, que claro que sí, son mis sentimientos reales, son canciones reales. Pero hay algo, hay algo de yo ser mexicano, de yo ser latino y esas canciones, esos tipos de pistas, ese género, siendo obviamente latino, obviamente mis respetos para Puerto Rico, mis respetos para la República Dominicana, porque allá empezó el género urbano. Pero yo como latino, yo me conecto, yo me conecto con ese sonido y cuando lo hago en el estudio, no lo estoy forzando porque quiero, porque está jugoso el género ahorita al momento. No lo hago porque no sé, quiero hacer dinero con eso. Yo no hago, a mí no me interesa eso, no importa qué estilo de música haga, eso a mí no me importa, eso. Yo quiero inspirar a los niños, a las niñas, a mi gente, a la familia, a México, de que mira, ese muchacho está echando ganas, está peleándole duro, está echándole ganas con todo, sudando, para llegar a hacer algo diferente de lo que los gobiernos quieren que hagamos. No hay nada malo en trabajar en una Walmart, que yo he trabajado en tiendas así, no hay nada malo trabajando en tiendas de comida, que yo también, yo he empujado los carritos, yo he trabajado esos trabajos, trabajando también en compañía de ropa, en un mall. No hay nada malo con esos trabajos, pero eso es lo que el gobierno y la sociedad te hace querer hacer cuando uno está creciendo. Y mira, yo quiero inspirar a la gente de que no tienes por qué hacer eso. Si tú tienes una chispa en tu corazón, éntrale, échale ganas ahí, tenemos el internet, tenemos opciones, tenemos gente, es cuestión de tener pasión y encontrarle y ponerle dinero y estar apasionado. Eso es lo que a mí me inspira en hacer música. No importa el género en el que yo esté. El género urbano sí ayuda mucho porque está bien jugoso al momento y obviamente eso ayuda. Pero a mí me ha encantado ese estilo de música de Wisin y Yandel, Don Omar, Daddy Yankee, Teo Calderón, Hector El Fader, Looney Tunes. ¡Wow! Desde los dos miles. Desde los dos miles, desde mucho tiempo. Entonces, cuando yo lo hago en el estudio, es muy orgánico y ahí yo me siento muy identificado. Por la primera vez me he sentido muy identificado con ese estilo de música. Y es por eso que hace dos años, como le acabo de explicar, vi el negocio, puse un plan de dinero, puse un plan de negocio porque yo me siento muy, 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 muy seguro en lo que yo estoy haciendo. Yo no metiera tanto dinero. Esos videos no son gratis. No, claro. La ropa no es gratis. Los productores que hacen las pistas, porque yo no hago mis pistas yo, ellos no lo hacen gratis. La mezclada, el estudio, todo, ¿no? La promoción, el PR, todo lo que es marketing, nada es gratis. Entonces, me ha tomado mucho tiempo a llegar a ese nivel y por la primera vez, Claudia, ahí estoy. Estoy muy, muy feliz. Estoy muy seguro en qué tipo de artista quiero ser. Y voy a seguir creciendo. Claro. Uno nunca se va a quedar en el mismo lugar. Voy a, mi arte, lo que es mi música, va a seguir creciendo. Se va a poner más mejor. Lo que es mi marca de Jairo va a seguir, se va poniendo más mejor. Yo como negociante, yo también me voy a poner más mejor con el negocio. Entonces, así llegué al género urbano y estoy muy feliz de estar representando de nuevo, de nuevo. Mucho respeto a Puerto Rico, mucho respeto a la República Dominicana y también mucho respeto a México. Yo, yo lo hago por ellos. Yo lo hago para que haya alguien en un género urbano que es muy respetado, que sea de México, que esté representando a un nivel grande y lo esté haciendo bien. Es que le tenemos que poner mucho corazón y alma, ¿no? Entonces, si tú le pones mucho corazón y alma, por supuesto que va a llegar a tocar los corazones de muchas gentes y se va a quedar ahí. Todo lo demás, pues sabemos que nada es gratis, absolutamente nada. Y eso lo hace quizá un poquito más tardado, más complicado. Y cuando sale, pues el mérito es mayúsculo, ¿no? Porque pues hace mucho que dejaron las disqueras de ser tan importantes para los artistas, ¿no? Normalmente el independiente puede lograr más en la actualidad que una casa disquera, ¿no? Esas, acá también, fíjate que acá también tenemos raperos. En Culiacán, que es Sinaloa, pues se le conoce como una tierra de banda, de norteño. Claro, sí. Pero también tenemos, tenemos bastantes exponentes del rap, del hip hop y este, y son bastante buenos. O sea, ahí la llevan en su lucha, ¿eh? No es sencillo, pero lo importante es que no quitan el dedo del renglón. Me encanta, me encanta escuchar eso. Mire, yo, yo he estado aquí en los Estados Unidos por un tiempo, obviamente. Aquí casi he crecido, ¿verdad? Aunque yo tengo todavía conexiones con México. Y este, pero me encanta escuchar eso, de que hay muchachos que le estén metiendo y que le estén dando. Y mira, ojalá, 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 le pido a Dios que le sigan y que representen a México de un modo bueno, artísticamente, y llegar al nivel más grande que puedan llegar para que el mundo, para que el mundo vea que no solamente tenemos, no solamente tenemos a Juan Gabriel, no solamente tenemos a Marco Antonio Solís, con los que yo crecí. Tenemos otros muchachos de una luna, una ola nueva. Y ojalá, Jairo, pueda ser parte de esa ola nueva. Sí, estaría padre. Oye, ¿y colaboraciones te gustaría hacer con, pues, gente de otras partes? Ya es que ahorita está más fácil con el internet, ¿no? ¿Sí te gustaría? Sí, si me puedes escuchar. Ah, ok. Sí, sí, me encantaría, me gustaría. ¿Colaboraciones? Claro, 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 me encantaría hacer colaboraciones. Es algo que está en el plan de negocio para yo, para mí, mi equipo. Promocionando mis canciones mías, que yo estoy solo, no son colaboraciones, pero está en el plan. Y, mea, eso es parte de llegar a otros niveles más grandes, de colaborar. Eso es música, de colaborar con artistas, colaborar con otras personas que escriben canciones, otros productores. Eso es, eso es música. La música no es uno solo, es un conjunto de gente. Eso es lo que hace, buena música. Y para allá vamos. A mí me encantaría, me encantaría un sueño fuera con Wisin y Yandel. Yo con Wisin y Yandel me conecto yo mucho artísticamente. Y también hasta personalmente, de lo que enseñan en sus redes sociales, me encanta cómo ellos son como personas y cómo se llevan. Se llevan con mucho respeto, se llevan sus familias, son hombres de familia, que yo también así me veo algún día, hombres respetados que han trabajado duro. Yo, yo personalmente y obviamente, artísticamente, wow, yo me veo mucho yo en ellos. Y yo pienso que una colaboración con ellos, si Dios lo deja, este, antes de que, antes, no lo quiero decir, pero antes de que algo les pase o se mueran o algo me pase a mí, ¿verdad? Me encantaría Wisin y Yandel. Y también hay muchachos nuevos en el género urbano como Mike Towers, Jay Cortés, Mora. Wow, hay tantos artistas que me encantaría colaborar a largas. Obviamente hay artistas aquí en Los Ángeles con los que ahí estamos y yo voy a colaborar con ellos como artistas en el género urbano. Pero si estoy hablando de colaboraciones ya más grandes, esas fueran unas. Sí, ¿no? Está padre, es que se vale soñar, ¿no? Finalmente todo es posible en esta vida mientras haya vida. Oye, aquí estaba preguntando una persona que si tu familia de qué, dice, ¿de qué Estado de México es tu familia, Jairo? Sí, este, yo fui nacido en el Distrito Federal, antes así llamaba, en la Ciudad de México. Ajá. Yo fui nacido en Tlanepala, México, que es ahí alrededor de la Ciudad de México, obviamente. Ah, ok. Mi familia viene de Michoacán, México. Yo creciendo en México esos 10, 11 años, cada verano íbamos de la Ciudad de México, que son como 3, 4 horas de la Ciudad de México a Michoacán. Y íbamos cada verano a Michoacán. Mi abuelito, que es en el lado de mi mamá, tiene un rancho todavía ahí. Y íbamos cada verano, yo soy el mayor de 3, tengo una hermana y un hermano más menor. Y íbamos cada verano y, como me acuerdo, momentos muy bonitos, momentos muy felices. Pero sí, lo que es Tlanepantala, México, saludos, ¿cómo están? Y, obviamente, el legendario Michoacán, México. Ok. ¿Ya tiene rato que no vienes a México? Sí, sí, ya tiene, desde que yo llegué aquí, honestamente, desde que yo llegué aquí. Ya tiene tiempo, he estado yo conectado con la gente de allá, pero no físicamente. Y, ¿sabes? Estaba pensando eso, lo he pensado yo, en por qué no he ido. Y, ¿sabe qué? Como usted sabe, uno sale de la high school. Por ejemplo, yo salí de la escuela a 18, 19 años y la vida cambia. O sea, la velocidad de la vida, ¿qué pasó? O sea, ya uno ve para atrás y ya pasaron 10 años. Y, bueno, uno está trabajando, uno está trabajando, uno tiene sus amigos, que la novia, que la mamá, que cada Navidad, que acá. Y después uno quiere estar en la industria de la música, que, si usted sabe, echándole a la industria de la música, es una cosa muy, muy, muy difícil que toma mucho, mucho, mucho tiempo. Entonces, veo para atrás, Claudia, y digo, ya pasaron 20 años desde que yo fui a México. Sí. Mire, gracias a Dios, mi mamá, creciendo aquí en los Estados Unidos, nunca, siempre nos dijo que habláramos el español en nuestra casa. Leer en español, escribir en español, hablar con la familia en español. Y en esos momentos yo me acuerdo diciendo, como un niño de 13 años, mamá, ¿pero por qué? Yo quiero hablar inglés, estamos en los Estados Unidos. Y dijo, no, ustedes en la escuela pueden hablar inglés, pero en esta casa y con nuestra familia van a hablar español. Y, este, mira, ahora ya yo a 29 años, wow, gracias a esos tipos de principios e inicios, yo estoy haciendo música en la forma en la que la estoy haciendo, inglés y en español, con el género urbano. Wow. Entonces, yo nunca he perdido, mi punto es que yo nunca he perdido ser mexicano. A mí me encanta ese país, es mi país, es mi gente, son mis raíces de donde yo vengo. Y eso nunca lo voy a olvidar. Mira, aquí estoy yo en los Estados Unidos, representando al género urbano y representando a México. O sea, eso dice mucho a cuánto respeto yo lo tengo a los mexicanos, yo como mexicano y a México. No, pues, oye, pues qué bueno, ¿eh? Que tu mamá les exigió eso porque, mira, ahora eres bilingüe, ¿no? Eso es buenísimo, no perderse sus orígenes. Y ayudó mucho trabajando esos trabajos que te estabas diciendo, Claudia. Claudia, disculpa, los carritos en la Walmart, ¿verdad? Trabajando en la ropa, trabajando en cualquier cosa, limpiando casas a veces. También he hecho eso. Ayudó, ayudó, ayudó mucho saber el español e inglés porque eso dio, eso le ayudaba al negocio. Y yo sin saber, yo sin saber, pues me están dando el trabajo porque en mi aplicación dice que hablo español e inglés. Y el español lo hablo muy bien y también el inglés. Entonces, no solamente musicalmente, pero personalmente es una ventaja muy grandísima. Ok, no, pues súper bien. Pues te va muy bien, Jairo. Porque tienes el alma y el corazón puesto en lo que tú haces y eso siempre, siempre rinde fruto. Siempre, siempre. Pero entonces, peligrosa, vamos a ver el estreno este viernes 5 de febrero en tu canal de YouTube. Sí, 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 peligrosa el video musical de la canción que ya está afuera en todas las plataformas digitales y va a estar disponible febrero 5. El video quedó muy, muy bien. Yo fui el director de ese video. Yo directé ese video. Yo también soy el productor de ese video. Yo lo que es, cuando estamos hablando de mis videos de música, yo escribo todo el plano. Lo que es cómo quiero que se vean las modelos, en cómo quiero, en dónde quiero yo hacer el video, la gente que va a hacer el video, la ropa, todo. Todo, 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 las luces, cómo quiero que se vean. Yo estoy muy metido creativamente en eso porque me encanta. Yo soy un artista, si lo puedo decir humildemente, soy un artista de verdad. Yo no, yo, hay artistas que son artistas y solamente cantan, que no hay ningún problema con eso. Hay personas que le escriben las canciones, le hacen la producción. Hay artistas que solamente cantan en el escenario. Está bien. Yo canto en el estudio, yo canto en vivo, yo directo todos mis videos, yo estoy con mi propia ropa, todo. Entonces, el video peligrosa sale este febrero 5, este viernes. No lo pueden perder en mi canal de YouTube, Heido Experience. Y el tema ya está en todas las plataformas digitales, entonces, para descargarlo. Sí, vayan al link en mi bio, a la gente que esté aquí, el link está en mi bio, después de esta entrevista. Y pueden checar la canción Peligrosa, me encanta, fue inspirada de las lindas mujeres en la discoteca antes de la pandemia. Y el video sale febrero 5 en mi canal de YouTube, Heido Experience. Estoy muy feliz, estoy muy feliz yo con Dios, estoy muy feliz yo con mi vida al momento. Y ha tomado mucho trabajo, no ha sido fácil. Se ha sudado mucho, Claudia, se ha sudado mucho. Sí, 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 no es sencillo, no es sencillo. Todo cuesta y más en la industria, ¿no? Pero pues te va a ir muy bien, vas a ver. Y gracias por compartirnos todo tu esfuerzo, todas tus ganas de hacer las cosas, porque eso también le inyecta a la gente que quiere estar en la música y le dice cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? En esto, en esta industria, entre más hagas de todo, que le digo yo, todo logo, es mucho mejor, ¿no? Para cuando en un momento ya no quieras hacerlo todo, ya vas a saber cómo tiene que trabajar la gente que tiene que hacer eso, ¿no? Entonces, que seas productor, guionista, compositor, iluminador, todo eso es bien importante, ¿no? Y qué bueno que lo estás diciendo. Y pues, mucho éxito, Jairo, muchas gracias, mucho gusto, por supuesto, que sigan los éxitos. Y pues acá estamos en Sinaloa. Sinaloa, ahí pronto, ojalá la pandemia ya se calme un poco. Mire, ahí vamos a estar haciendo shows en México, lo que es la Ciudad de México, Sinaloa, ahí lo vamos a ver. Mi punto de esto de música es llegar al nivel más grande que se puede hacer para inspirar a toda la gente y para darle buena música a la gente al final del día. Yo pienso que Dios me dio el vehículo de música para poder hacer eso en mi vida para la gente. Para darle buena música y sonrisas y amor y respeto es lo que yo represento en mi marca. Y solamente quiero que la gente baile con mi música. Entonces, Sinaloa, muchos saludos. Claudia, gracias a ti por tu tiempo, te lo agradezco mucho. Preguntas muy bonitas y muchas gracias, se lo agradezco mucho por su tiempo, de verdad. No, muchas gracias a ti, Jairo. Mira aquí, Valentina Scorza te está pidiendo un saludo, por favor. Ey, Valentina Scorza. Valentina Scorza, saludos, donde quieras que estés. Muchas gracias por tu apoyo. Si no has checado mi canción nueva que acaba de salir, chécala, el link está en mi bio, se llama Peligrosa. Es buena música. Entonces, saludos a todos aquí en el live. Muchas gracias por meterse. A Valentina Scorza, saludos. Besos desde Los Ángeles. Y muchas gracias a toda la gente que se conectó. Un abrazo. Todo lo mejor para ti, Jairo, para toda tu gente y todo tu equipo. Te va a ir súper bien, de eso estoy segura. Y pues, a esperar este video el próximo viernes 5 de febrero para compartirlo. Y dale like. Ahí estamos, vacilándome sobre la pista. Ella es peligrosa. No importa lo que piensen o digan. Es peligrosa para rumba. Ahí estamos activos. Gracias, Claudia. Gracias. Un abrazo, Jairo. Un abrazo. Muchas gracias, Sinaloa. Ahí estamos activos. Hasta luego. Adiós.